La noche va a nadar, el niño va a menetar, las siete van a llorar, es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale en esta canción. Ay mamá, me duele mi diente porque está la leche caliente, yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar. La noche va a menetar, las siete van a llorar, el niño va a menetar, las siete van a llorar, es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay mamá, mi nuestra María siempre trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar, que la vuelva a calentar. La noche va a menetar, las siete van a llorar, el niño va a menetar, las siete van a llorar, es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. No terminé. Aparece no tienen nada, la siguiente es una raza y yo así no la quiero tomar, proactive y vacío. ¡Hola!